Consultoría del Gestor al Consumido registra que el consumo energético para el mes de diciembre, como es costumbre de todos los nicaragüenses, se dispara ante la falta de cuido, ordenamiento y educación. Solo en lo que va del presente mes, contabiliza alrededor de 33 denuncias por exceso de consumo. El consumo energético para el mes de diciembre, como es costumbre de todos los nicaragüenses, se dispara y no es que la empresa te esté facturando de más, sino que como no hay un cuido y un ordenamiento y una educación con el rubro energético, la gente pone todas sus instalaciones y a veces no ponen las instalaciones luminosas, las más apropiadas, sino que las que ya tienen de casa, que ya tienen años de estar usando y no invierten en un sistema nuevo. Entonces, hasta la fecha del día de hoy, 14 de diciembre, llevamos alrededor de 33 casos de energía por exceso de consumo y entre ellos entran también la falta de instalación de nuevos equipos de medición que la empresa ha estado incumpliendo con la normativa del servicio eléctrico. Es preocupante porque los ciudadanos se cansan de estar reclamando, de estar llamando al número de emergencia. Arriola manifestó que hacer en este verano donde se consume mayor energía. Darle mantenimiento a los abanicos apropiadamente, limpiar su aspa, engrasar bien su eje para evitar que estos trabajen forzadamente y darle una limpieza continua también a los abanicos de techo, porque estos consumen aproximadamente los abanicos de techo y los de pedestal consumen aproximadamente el 10% de la energía eléctrica dentro de sus hogares. Y esto significa que la factura de energía eléctrica va a aumentar, no se la va a alterar la empresa. Y si no tenemos las condiciones técnicas apropiadas como mandato del Código 100 de la industria eléctrica de Nicaragua, este sistema se le va a disparar a los ciudadanos, porque no tenemos un modelo educativo. Hemos estado luchando, consultorietas para el consumidor, para educar al consumidor final. Vamos a emprender el próximo año la mira, educar al joven, porque el adulto no quiere aprender a educar cómo usar la energía eléctrica. Noticias 12, Darlen Tellez.